O sea, todos somos barrios históricos que en un día no nos van a entregar, ¿sí? Desorganización es el adjetivo que muchos ciudadanos de la zona centro de Acapulco han calificado al punto de entrega de enseres ubicado en el Parque Papagayo. Ahorita nos dicen que nos van a avisar colonia por colonia, pero no lo hacen. Personas han permanecido en las inmediaciones de este lugar por más de cuatro días, sin que accedan a sus enseres y los militares a cargo solo les han dicho que por este miércoles ya no habrá más. Sí, nos dijeron que nos fuéramos porque ya no había para nuestra colonia, estuvieron dando para cominos. Resultó de que nos fuimos nosotros, o sea, para nuestra casa y después a las tres de la mañana ya estaban llegando los vecinos con sus enseres y todo el día de ayer y hasta ahorita estamos formados todavía diciéndonos que nos vayamos para nuestras casas porque no hay... Como Adrián, hay cientos de personas en espera de que les sean entregados sus paquetes, pero no saben cuándo sucederá esto. Jesús Tiro de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.